¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, que lo va a manchar todo y luego me toca a mí limpiar Ay, yo voy a decir eso así todo el día Dos episodios Dos episodios llevo ya A mí a veces Me llaman en mi casa Yo ni me entero ¿Sí? ¿No? ¿Te aceptamos, Pulpo? No sé, le llaman como el señor Kakás No, yo ni me entero Ah, yo ni me entero, vale, me parece bien Yo ni me entero, vale Es que básicamente me están diciendo Oye, vete por ahí No, no se ha de dar por aludido En fin, bueno Oh, vaya Parece que la uva hostil va a empezar Madre mía, tenemos que pararla inmediatamente Aunque sea a base de amor Pero ¿de qué clase de amor estamos hablando, Whisper? ¿No será amor fraternal? Mira que yo no estoy programado para amarte Aún yo el espíritu yokai Jaja Bueno, pues nada Ahora simplemente tendríamos que investigar por aquí Hablar con unos, con otros tal El del rojo tiene mala pinta Sí, sí, sí El del rojo tiene una pinta muy así A ver Lo siento, Whisper, te lo he dicho No estoy preparado para amarte Por favor, perdóname Pero no eres de mi tipo Me molan más Los espíritus metalizados ¿No? Que sepáis que nos defenderemos ante esto hostil No tenéis nada que hacer Ya sois nuestros Próximamente seráis ¿Cómo era? Eh, Samsung puro? No No, eh Yo Samsung Yo Samsung Yo Samsung Bueno, próximamente seréis todos yo Samsung Y ese logotipo de espíritu Se pasará a ser una es espiritu Espiritada ¿Cómo me dices que sea una es espiritada? No quiero ni pensarlo Eso tiene que ser el mal personificado Madre mía No sabemos si podemos afrontar esta opa hostil terrible Tenemos un problema con las acciones Afrontarlo, afrontarlo Firmar ya el papel que os voy a mostrar en mi yokai path Y pronto seréis nuestros Y os jubilaréis con una pensión triste De un euro yokai Ah, y si os ponéis rebeldes Os bajáis la pensión a medio euro yokai Es más Madre mía ¿Esto es normal en las sopas hostiles? Yo creo que no Aria, vamos a ayudarles No podemos permitir que estén aquí Haciendo cosas raras con las sopas hostiles Vamos allá, venga Por el poder de mi yokai Yo voy a frenar esta opa hostil Con amor a base de guantazos Frenaremos la opa hostil Sí ¿Cómo os hais interponeros en nuestra opa hostil? Vosotros también recibiréis amor del bueno Preparaos para un par de garotazos en la cabeza ¿No? Ya te digo A ver ¿Qué me estás contando? Señores, acabamos de dejar La opa hostil de samsung con Apple A bienvenidos a Star Wars Sí, totalmente Con mis Mis sables láser ¿Vale? O sea, mis pistolas láser ¿Sabes? No sé, yo creo que son Son como las... ¿Metralletas? No tengo muy claro ¿Qué clase de arma es? Me recuerda mucho a los de Made in Black Sí ¿Vale? ¿O parece que te van a disparar pelotas de Dennis? Sí Bueno, vamos a pelear con ellos en cualquier caso ¿Es un Sith? ¿Es un Sith Yokai? Sí Es el lado oscuro de las sopas hostiles Es el lado oscuro de las sopas hostiles Totalmente Vale, obviamente entiendo que no podemos darle objetos Porque no solo Yo creo que vas con el equipo de... De... ¿Late? Sí, ¿no? Es un equipo de... A ver Vamos allá A mí estos me costó un poquito cargármelos Pero porque tampoco es que vaya yo muy... Venga Muy allá Venga High Vamos allá High Super high Bien Eso es guay Vale Y ahora es ¡Wow! Madre mía Lo estoy dejando fino, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Pero fino, ¿eh? ¿Me lo cargas ya? ¿Me lo has cargado? Sí, sí Aún no te lo has cargado Eso está bien Pero madre mía, ¿eh? Pero me lo has dejado finísimo Pero finísimo Has cargado uno y medio Se suele focalizar mucho sobre un mismo Yokai A mí te digo Sí, pero bueno Pero bueno Vamos a... A darle Me encanta cuando Cross hace ese tipo de ataques De no voy a darle a nadie A nadie porque no me interesa Claro Soy pacifista y no me gusta atacar a nadie Bueno, pues esto ya está, chicos O sea... Prácticamente O sea... Está... No te confíes, ¿eh? El lanzador de pelotas de tenis Está... Ya ha caído Ya ha caído Y ahora solamente quedaría el... Sí, eso oscuro Sí, sí Samsung Claro Samsung absorbe Opa Hostiles Por el cargador inalámbrico Por el cargador inalámbrico Y los cascos sin bluetooth Madre mía, ha caído Samsung ha caído Señores, ahora todos a comprarse móviles de Nokia Sí Os va a tocar ¿Es que van a volver a sacar el 3310? No, de hecho Ya creo que ha salido al mercado ¿El 3310? Sí Con serpiente y todo Pero sin WhatsApp No tiene sentido Tiene sentido A ver Tiene sentido Pero a día de hoy Que me saques Ya, un móvil sin WhatsApp No tiene sentido Pero... Sin WhatsApp Sin posibilidad de WhatsApp Pero es que el 3310 no tenía Tenía la serpiente Que era lo... Con lo que sociabilizabas Claro Pero también era súper resistente Y la batería no duraba tanto Y vale La batería va a durar un montón Pero lo de súper resistente Pero lo de súper resistente No va a ser Bueno Entonces méteme un WhatsApp Aunque sea Ya que no va a ser una copiación ¿No crees? Es que el 3310 es Digamos el móvil De nuestra niñez Por así decirlo Sí Porque era un modelo Que se vendió muchísimo Cuando nosotros éramos pequeños Y es que era súper, súper, súper Súper, súper resistente ¿Vamos a poner voz de Yayus? En plan Hija, ¿te acordabas Cuando la batería del móvil Duraba una semana? Sí Madre mía Era maravilloso Te olvidabas el cargador Antes de irte de vacaciones Y no hacía falta Volver a traerlo Sí Somos unos cargas ¿Vale? Madre mía ¿Vos parece ser que vos pará La culpa hostil? Bueno Eso será por el momento Hasta que vuelva a recuperar Unos espadas láser También flexos del techo Me valen Si hay alguno por aquí suelto Empiezo a repartir amor Sí Pero pues señor presidente Nos han vencido Por favor Huyamos Antes de que nos peguen Más carotazos a la cabeza Mi pobre cabeza esquelética No aguantará más golpes Y tengo falta de calcio Bueno señores Entonces nos van a dejar Tranquilos con la OPA Vamos a poder seguir Reanudando nuestra Tarea Actividad empresarial Yo me lo imagino en plan A ver hijo Tienes que comer más Que estás en los huesos Ciertamente A ver Ven aquí Que te voy a dar un plato De lentejas No Lentejas no Las odio Bueno Pues unos macarrones A la A la A la cachalote ¿Cómo son los macarrones A la cachalote? A la carbonara A la No, no, no Aquí a la cachalote Vale, vale A la cachalote Pues no sé Con un poquito de grasa De cachalote Algo así Oh Sí, sí Unos macarrones A la cachalote Por favor Sí, sí ¿Dónde está el comedor? Al fondo a la derecha Bueno Madre mía Pues si yo hubiera sabido Que también se le podía Digamos haber contentado Dándonos macarrones A la cachalote Pues ya Pues habíamos ahorrado Una pelea Pues sí Vale Vámonos Antes de que alguien se dé cuenta De las huellas Que hay dentro De la mesa Encima de la mesa Y nos toca a nosotros Limpiarlo Madre mía Madre mía Siempre es caqueando No vais a ayudarme a mí ¿Verdad? Me tocará limpiar a mí No Parecía contento Pero no No En realidad no estaba contento Era una máscara Que llevaba dentro Ya no está Quiero macarrones Quiero macarrones Quiero macarrones Quiero macarrones Quiero macarrones 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 Llevamos dos episodios Con comidas Que he echado para atrás Se nota que grabamos Antes de cenar Sí, sí, sí El episodio anterior Entre Croquetas de pollo Versus croquetas de jamón ¿Vale? Pues que sepas Que han ganado Las croquetas de pollo Pero por amplia mayoría En contra de las O sea ¿En qué momento he dicho yo Que no quiera croquetas? No, no, no Pero que sois Pro Croquetas de pollo Yo también soy Pro croquetas de pollo De hecho me gustan Mucho más que las de jamón Las de jamón Como te pasas con el jamón Te salen saladas Luego está Eliar 6 Que ella decía A mí me gustan las dos A mí también Sí, bueno Yo prefiero las de pollo Pero en fin También eso Sobre gustos los colores Que sepáis que hay Muchas variedades de croquetas Como por ejemplo Las croquetas de huevo O de boletus De boletus Qué ricas Incluso de espinacas Las de morcilla están Uff Sí, sí, sí Las de calamar Bueno Te tienen que gustar Yo he tomado Croquetas con macarrones Bueno ya Eso me parece excesivo ¡Qué fuerte! Estamos en la sala De creación De innovación De I más D ¡Mongue! ¿A quién está Siri? ¡Qué fuerte! ¿A quién está Siri? La Siri del Yokai Watch ¿Cómo será? ¿Cómo le pondríamos así? ¿Whisper es el asistente? ¿Realmente Whisper es un Siri en potencia? ¡Qué fuerte! ¡Me acabas de tirar los palos de sombrajo! O sea Realmente Whisper ¿Whisper es Siri? Es Siri Ya nunca veré más a Siri con los mismos ojos Claro Eso justificaría Porque nunca Dejé de utilizar hace tiempo Siri Porque Nunca era capaz de darme la respuesta correcta Claro Eso lo explica todo Es que lo explica todo Ahora mi vida tiene sentido Sí, sí, sí Vale Whisper Oficialmente es el Siri Yokai ¿De cómo se llamaba la empresa esta? Eh... Yopel Yopel De Yopel Madre mía Así que Whisper en todo este tiempo ha sido Siri Madre mía No se había conocido a un famoso Mice Tomillo Espera, espera, espera Que os estáis confundiendo Este Es la versión beta El que os acompaña Es la versión beta La versión guay La buena Soy yo Es la que está aquí Es la que está aquí con nosotros Este Digamos que lo descartamos Porque no nos servía para nada Era un cero a la izquierda Pero Pobrecito ¿Cómo le dices las cosas a Whisper? No te preocupes Si no se entera Es verdad Es un poquito tonto Pero se le quiere igualmente Ese soy yo Se me quiere Es que pollito Mira que guay No se entera de nada Sí Este también debería llamarle en su casa Yo ni me entero ¿De acuerdo? En fin Que bueno Que os voy a presentar al Siri serio Eso sí Por favor No toquéis nada A ver si vais a dar al botón de autodestrucción Y la leamos parda ¿No? Ciertamente Así que nada Que guay Supongo que puedes cotidian En los terminales y tal Bueno pues Parece ser que aquí en los terminales Están trabajando en una actualización Del Yo-Kai Paz Y esas cosas Y ahora Y preguntemos a los técnicos ¿Cómo va su trabajo? Pues mira Últimamente hemos estado trabajando Muy seriamente Para hacer la actualización 3.0 Que próximamente llegará A Yo-Kai Wars 3 Que nos permitirá ir a Bellón Y esas cosas Estamos trabajando muy fuertemente Buah Alerta de virus Alerta de virus ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Vaya parece que tenemos un problema Con el sistema Se puede haberse metido un virus Que nos quiere hacer ya el break Que nos quiere hacer ya el break Madre mía ¡Ya me hizo no! Madre mía Son caimas ¡Hola! Caimas Son zombies Y zombies Y de todo Yo-Kai Maléficos Hola Soy un zombie Vengo a hacer ya el break ¿Qué hora comese mi cerebro? Que no ¿Qué hora comese mi cerebro? ¿Se llama ya el break? ¿En serio? Que no Que no Que simplemente venga a hacer ya el break Me dices Que no quiera tu cerebro Que no Yo soy vegetariano ¿Pero desde cuando sabes Un zombie vegetariano? Que no 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 Bueno Pues nada Si tenéis entretenimiento Hay zombies carnívoros Y zombies que arrasan Campos de zanahorias Estos son De los de segundo tipo Sí Este ¿Vale? Son El terror de los maizales El terror De las huertas de lechugas Son Los dos zombies vegetarianos ¿No? Me das miedo ¿Por qué? En fin Coño Tiene que ser El terror de los veganos Digo yo ¿no? Sí En fin Bueno pues habrá que enfrentar Esta venganza anti verduras Por las espiracas Ahí ves Bueno 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 Que se va Que se tira el egambibio En plan de Abrirme la puerta que voy Abrirme la puerta Que yo solita Me los cargo a todos Que no 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 Tira Yo voy Yo voy Quita Que yo me los cargo a todos Vale Entre uno y otro No se abre ninguno la puerta Esto es trabajo para nosotros Sí ¿Y qué vamos a hacer? Crear Es verdad Teletransporte 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 Los malos de los juegos Sí Venga vamos a aprovechar Y hacemos ahí el dos por uno Sí ahora están estos dos aquí Espero que nos lo muevan Yo también lo espero Porque madre mía No se han movido No Está guay Es que no le da No le da No Ya Comen verduras Como los caimas están también O sea los que están caimizados Están Sí sí Están zombificados Sí están zombificados Pues nada Esto es lo que os pasa chicos Cuando coméis espinacas No Que se os ponen antifaces azules No chicos No No le hagáis caso a lo de Las espinacas son muy buenas ¿Vale? Son muy buenas para la salud Y son muy buenas para vuestra vista Y para que estéis sanos y felices Son necesarias Que sí Que a veces a palo seco Saben un poco mal Bueno Pero si puede hacer un pastel de espinacas Con bechamel Que sabe riquísimo Cuando tú te coges Y después de comer espinacas Te deja la lengua verde Eso es muy bueno No tiene que ser ¿Por qué no? A ver No sé yo Anda Cuando te comes una piruleta verde También te deja la lengua verde ¿Estás diciendo que las piruletas verdes No son buenas? Pero como aún no me lo he comido No te lo puedo decir Pues te digo yo Que te la deja verde Esas son especulaciones No, no, no Eres del equipo Samsung Fija No, no, no Confiesa Tú eres de Samsung Yo sí, claro Y del Colacao Y de las croquetas Con jamón Según tú también, ¿no? Tienes que cargar siempre Los muertos a mí No, no Si los muertos Me los acabo de cargar yo en pantalla Bueno, en fin En fin Pues nada Hemos salido victoriosos Acabo de salvar Por segunda vez A Yopul No Yopel Yopel Hemos dicho que Yopel Sí Bien Pues aún nos quedan los enemigos Madre mía Parece que la crisis del jailbreak Ha sido solucionada Cualquiera diría que A la sala que vamos Problemas que causamos Sí ¿Qué pasa? ¿Que nos estás llevando a salas Llenas de problemas? Tú cállate Beta cero ¿Me acuerdas de llamar beta cero? Sí, sí, sí Que eres la beta errónea La que abandonamos La que no servía para nada Madre mía, madre mía Pero no se digas tan a la cara Que se va a deprimir En beta cero Eso Eso es un halago Eso es un halago Bueno, venga Vámonos por aquí Anda Vale, vale, vale Venga, pues nos vamos para acá Ahora sí que tenemos que bajar las escaleras Qué guay Vale ¿Y ahora qué va a pasar? Oh Es la cadena de producción Sí Aquí podéis ver la cadena de producción de Jokais Cuidadito con las manos que os estoy viendo, eh No coger ningún reloj Madre mía ¡Hala, qué fuerte! Aquí salen todos los celos del mundo ¡Hala, qué fuerte! Pero fíjate Y son estupendos ¡Ay, son maravillosos! Quiero llenar de la emoción Me estoy mareando Todo me da vueltas Aguanta, brode Aguanta Es que todo me da vueltas ¿Por qué dan vueltas los relojes? Es verdad Yo también me estoy mareando Madre mía Pero queréis bajaros de ahí Que al final os vais a caer La cita de transportadora Y os van a embalar Sí, peligro de embalaje Peligro de embalaje Madre mía Me vas a hacer tocar el botón rojo Para parar la producción ¡No! Todo menos apretar el botón rojo Aria ya lo hizo Y fue una catástrofe en el directo ¿Verdad? Sí, sí, es verdad Fue muy gracioso Pues a lo mejor lo toco Fíjate ¡Viva! Toca el botón rojo Yo sigo aquí Que todo me da vueltas ¡Ay! Que me está dando vueltas a mí también Es como que se contagian Los pobres Vale Mira, va a tocar el botón rojo Voy a tocar el botón rojo A ver qué pasa Toco el botón rojo Tocaré el botón rojo Botón rojo tocado Oh ¿Y esto? No sé A ver, yo es que esta parte no la he jugado Porque ya vas por delante mío Evidentemente tienes que tocar el botón A Aparentemente Es un minijuego Si no pasaraslo tan rápido Probablemente Dale A Este está mal Este no Ah, que hay que darle a todos O sea, voy a que darle a todos ¿Qué hay que darle a todos? No entiendo Sí, 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 sí Cuando pasen por la zona verde Sí Tengo que darles Yo es que esta parte no la he hecho A ver, voy a centrarme Voy a centrarme, ¿vale? No puedo fallar tantos Vale Según el fallo Sí, sí Pero ¿por qué? ¿Les has dado a la A o no? No, no le he dado a la A Parece que le tengo que dar a la A a todos Vale Pues le daré a la A a todos Yo creo que sí O a la I ¿Es algún otro botón? No, solo te pone pulsa A Bueno Vale ¿Aquí también? No No, es que se supone que Si están mal Eh ¿Y cómo lo has hecho? A lo mejor con la I O con la X Se prueba otros botones A ver, voy a probar otros botones Venga, esta es la prueba eterna A ver Bueno Vale Ah Aceptamos, Pulpo Entonces que tienes que tener suerte de que te salgan un número de relojes seguidos ¿O qué? Ah, menos mal Que salvamos la situación Oye, puedo echarme unas carreras Este sitio parece idóneo para hacer unas carreras ¿Pero cómo vas a hacer las carreras? Al final vamos a tirar todos los relojes No te preocupes Andaré con cuidado ¿Pero cómo puedes andar con cuidado si vas a toda leche? Porque para eso soy Speedy V Claro Soy del X-Men Yokai Exacto Soy cíclope Pero necesito permiso para dar una vuelta corriendo por la habitación No, mira Es que no lo veo, la verdad Porque es un peligro ¡Eh! Que quiero dar vueltas por la habitación Ay, venga, Speedy Por favor No te pongas estupendo Vayamos a otra sala donde puedan estirar las patas esta gente Bueno, pues nos vamos ¿Otro? ¿Otro? Bueno Pues nada Tres Cinco Seis Cinco Ocho Nueve Diez No, no, no Es que hay que darle justo lo verde ¿Cómo que justo lo verde? Sí, cuando esté lo verde No antes Ya, pero A ver A ver A ver si soy capaz Vale Sí Correcto 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 Sí No, pero es que estos son como que están fallidos Y tienes que darle alguna cosa para descartarlos Sí, 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 pero claro Ay, pues mira, no sé qué darle a qué botón Bueno, si alguno lo sabéis, dejadlo en la caja de comentarios y nosotros vamos a ver si podemos Es que no puedes avanzar No, 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 hay que seguir haciéndolo Tienes que seguir haciéndolo Pues mira, llevamos 27 minutos ¿Te parece? Lo vamos a dejar aquí Lo dejemos aquí Y que os hayan los suscriptores que ha cajado comentarios Estaría súper bien Sí, yo esta parte como todavía no he llegado pues me la pasaré e intentaré averiguar qué es lo que pasa Como funciona, pero vosotros de todas maneras Si lo sabéis como hay que continuar dejadlo en la caja de comentarios, ¿vale? En fin, esperamos que os haya gustado el vídeo Apoyad con un me gusta Suscribid en los comentarios Y esas cosas Que gratis Y que el yo que los acompañe Hasta luego